¿Qué es la ventilación? La ventilación es el movimiento de aire entre la atmósfera y los alveolos. Consta de una fase inspiratoria, en la cual el aire entra en los alveolos, y una fase expiratoria, en la cual el aire sale de ellos. El aire inspirado no se expira inmediatamente, sino que permanece una fracción de segundo en los alveolos, en lo que se denomina pausa inspiratoria. En los alveolos se produce el intercambio gaseoso, durante el cual se oxigena la sangre, y se elimina el dióxido de carbono de ella. El intercambio gaseoso es especialmente eficiente durante la pausa inspiratoria. Volúmenes respiratorios El volumen corriente otidal es el volumen de gas que entra y sale de los pulmones en cada ciclo respiratorio. Es de unos 10 ml por kilo, en casi todas las especies. Si lo multiplicamos por la frecuencia respiratoria, obtenemos el volumen minuto. No todo el volumen corriente o el volumen minuto interviene en el intercambio gaseoso. Parte se dedica a ventilar espacios no perfundidos, lo que se conoce como espacio muerto fisiológico. Este está formado por el espacio muerto anatómico, que corresponde a las vías aéreas, tráquea, bronquios, etc., y el espacio muerto alveolar, compuesto por alveolos ventilados, pero no perfundidos. En anestesia, es importante no añadir más espacio muerto, que llamaríamos instrumental. Esto se consigue utilizando tubos endotraqueales de longitud adecuada y no añadiendo piezas innecesarias o de tamaño excesivo entre el tubo endotraqueal y el circuito anestésico. ¿Cómo se produce la ventilación espontánea? ¿Y la mecánica? En ambos casos, el aire se mueve de un sitio a otro por diferencia de presiones. Concretamente, se mueve del sitio de más presión al de menos presión. En la ventilación espontánea, el movimiento de los músculos respiratorios genera presión negativa intratorácica y el aire entra en los pulmones. En la ventilación mecánica, se fuerza la entrada de aire a los pulmones mediante presión positiva, por el movimiento de una concertina o pistón. En ambos casos, la expiración es pasiva y se debe a la relajación de los músculos respiratorios y a la tendencia del pulmón a volver a su estado de reposo por medio de fuerzas elásticas. ¿Cómo se relacionan el volumen y la presión? Como hemos visto, durante la ventilación mecánica, es necesario aplicar presión positiva para introducir un volumen de gas en el pulmón. La relación entre el volumen introducido dividido por la presión aplicada para introducirlo se conoce como complianza o distensibilidad. Se mide en mililitros por kilogramo y por centímetro de agua y es aproximadamente una vez el peso del animal. Si la distensibilidad es elevada, significa que hace falta poca presión para introducir un volumen dado de gas, como ocurriría al llenar un globo de aire. Si la distensibilidad es pequeña, significa que hace falta mucha presión para introducir ese mismo volumen de aire, como ocurriría en caso de intentar llenar con aire un globo de agua. ¿Cómo controla el organismo la ventilación? Los niveles de presión arterial de CO2 son los principales responsables del control fisiológico de la ventilación espontánea. Sus valores normales están entre 35 y 45 milímetros de mercurio aproximadamente. Por encima de estos valores, el centro respiratorio hace que aumente el volumen minuto para eliminar más CO2 y volver a valores normales. Asimismo, por debajo de estos valores, el centro respiratorio hace que disminuye el volumen minuto para eliminar menos CO2 y volver a valores normales. ¿Cuándo usamos la ventilación mecánica? La ventilación mecánica es fundamental en todas aquellas situaciones en las cuales el paciente no puede ventilar correctamente en espontánea, como por ejemplo, si se emplean bloqueantes neuromusculares, en cirugía torácica o laparoscópica, en casos de insuficiencia ventilatoria grave, debido a problemas neurológicos o pulmonares y en casos de apnea, debido a, por ejemplo, a fármacos anestésicos. También es útil en situaciones de aumento de la presión intracranial, ya que si la presión arterial de CO2 aumenta, la presión intracranial también lo hace. Además, la ventilación mecánica puede usarse para corregir situaciones de hipoventilación, es decir, de CO2 por encima de valores normales, en pacientes anestesiados. ¿Qué tipo de ventilación mecánica usamos normalmente en veterinaria? Habitualmente usamos ventiladores que funcionan generando presión positiva de forma intermitente. Normalmente la modalidad de ventilación más utilizada es completamente controlada, es decir, el paciente no hace ningún tipo de esfuerzo inspiratorio. Toda la fase inspiratoria está controlada por el ventilador. ¿De qué forma básica ajusta la ventilación mecánica? Durante la ventilación mecánica ajustaremos diversos parámetros para conseguir un volumen minuto adecuado, con las menores repercusiones negativas posibles, con el fin último de mantener un CO2 expirado dentro de límites normales, es decir, 35 a 45 milímetros de mercurio. En función de cuál sea el parámetro principal que ajusto, tengo varios modos ventilatorios, controlados por volumen, por flujo o por presión. ¿Cómo programo un ventilador controlado por volumen? El primer parámetro que seleccionaremos directamente será el volumen corriente que queremos administrar, 10 mililitros por kilogramo como regla general, para todas las especies, aunque nos podemos mover en un rango de 6 a 15 mililitros por kilo. El ventilador proporcionará dicho volumen al paciente, llegando para ello a la presión máxima que sea necesaria. Como la presión máxima alcanzada dependerá del volumen corriente administrado, es importante que se eviten presiones excesivamente elevadas. Para ello, este tipo de ventiladores tienen un parámetro denominado presión máxima, que sirve de limitación de seguridad, ya que evitará que el ventilador supere la presión que marquemos al entregar al paciente el volumen tidal deseado. Habitualmente le ajustaremos entre 20 y 30 centímetros de agua en pequeños animales y entre 40 y 50 centímetros de agua en équidos. Otro parámetro a seleccionar será la frecuencia respiratoria. Generalmente, utilizaremos frecuencias que se ajusten al valor fisiológico de la especie en concreto. En perro, gato y caballo, en general nos moveremos en un rango entre 6 y 25 respiraciones por minuto, dando mayor frecuencia a animales de tamaño pequeño y menor frecuencia a animales grandes. El volumen minuto administrado dependerá del producto del volumen corriente deseado por la frecuencia respiratoria. Si el CO2 expirado es elevado, aumentaremos el volumen minuto para reducirlo, normalmente aumentando la frecuencia respiratoria, aunque también se podría aumentar el volumen corriente. Otro parámetro que habitualmente podemos controlar es la relación inspiración-expiración, relación IE, es decir, qué fracción del tiempo total del ciclo respiratorio dura la inspiración y cuál la inspiración. Para frecuencias respiratorias de entre 10 a 18 respiraciones por minuto, seleccionaremos una relación IE de 1-2, que significa que el paciente dedica el doble de tiempo a la expiración que a la inspiración. En los casos en los que se aumente o disminuya la frecuencia respiratoria por encima o por debajo de ese rango, es conveniente cambiar la relación IE. En el caso de emplear frecuencias respiratorias bajas, aumentaremos el tiempo expiratorio, relación IE de 1-3 o 1-4, por ejemplo, ya que si no, el tiempo inspiratorio será innecesariamente largo y producirá mayores repercusiones hemodinámicas. Por el contrario, en caso de emplear frecuencias respiratorias altas, aumentaremos el tiempo inspiratorio, a una relación IE de 1-1,5 o de 1-1, ya que si no, sería demasiado corto y dificultaría el correcto llenado alveolar. Fisiológicamente, el intercambio gaseoso es más eficaz durante la pausa inspiratoria, es decir, el periodo comprendido entre el fin de la inspiración y el inicio de la expiración y donde no hay flujo de aire y el gas inspirado se mantiene dentro de los pulmones. Algunos ventiladores mecánicos controlados por volumen tienen la opción de programar una pausa inspiratoria. En este caso, se debe programar una pausa de 0,2 a 0,4 segundos de duración o de un 20-30% del tiempo inspiratorio. Algunos ventiladores tienen la opción de programar presión expiratoria final positiva, del inglés Positive End Expiratory Pressure o PIP. La PIP consiste en el mantenimiento de cierta presión positiva en la vía aérea durante toda la fase expiratoria. Si no se programa ninguna PIP, el valor de presión en esta fase sería de 0 cm de agua. La PIP se utiliza para evitar o reducir la formación de atelectasias durante la anestesia. En animales sanos se suelen programar valores en torno a 4 o 5 cm de agua en perros, 2 cm de agua en gatos y 5 a 10 cm de agua en équidos. ¿Cómo programa un ventilador controlado por flujo? Los ventiladores controlados por flujo funcionan, desde el punto de vista mecánico, igual que los ventiladores controlados por volumen. Difieren en que el volumen corriente no se puede programar directamente. En su lugar, se programa el flujo inspiratorio necesario, normalmente en mililitros por segundo, para administrar el volumen corriente deseado durante la fase inspiratoria. Todos los demás parámetros programables, presión máxima, frecuencia respiratoria, relación IE, pausa inspiratoria y PIP, se programan exactamente igual que en los ventiladores controlados por volumen. ¿Cómo programa un ventilador controlado por presión? En este caso, el volumen corriente no se programa de forma directa, sino que depende de la presión inspiratoria programada y de las condiciones de distensibilidad. Cuanto mayor sean la presión inspiratoria seleccionada y la distensibilidad, mayor será el volumen corriente administrado. Normalmente, una presión inspiratoria de 8 a 10 cm de agua es suficiente en pequeños animales y rara vez hay que llegar a unos 15 cm de agua. Si empleamos PIP, estas presiones añaden sobre la PIP seleccionada. Por ejemplo, si la PIP es de 4 cm de agua, las presiones inspiratorias serían de 12 a 14 cm de agua. En el caso de grandes animales, principalmente équidos, suelen ser necesarias presiones de unos 20 a 25 cm de agua e incluso superiores, 30 a 35 cm de agua. Como el volumen corriente depende de otros parámetros, es importante monitorizarlo, a ser posible mediante espirometría, para asegurar que se mantienen valores apropiados para el paciente. Todos los demás parámetros programables, presión máxima, frecuencia respiratoria, relación IE y PIP, se programan exactamente igual que en los ventiladores controlados por volumen, salvo la pausa inspiratoria, que no es programable en la ventilación controlada por presión. Gracias por ver el video.